¡Hola a todos chavales! Yo soy Dey Y en este vídeo vamos a ver cuántas cosas harían falta para acabar contigo Por ejemplo, cuántos mosquitos harían falta o cuántos peces o cuántas avispas Vamos a ver muchos ejemplos y tenemos que imaginarnos en el escenario de una pelea contra esos animales Y comenzamos con 3 millones de gusanos para acabar contigo Imagínate enfrentarte a 3 millones de gusanos que te viene uno por la derecha, otro por la izquierda A ver, en verdad los pisas y ya, pero claro, en el momento que se te empiecen a subir Es que no puedes hacer nada Pero bueno, esto me parece aún así demasiado, ¿eh? Luego tenemos 1,2 millones de mosquitos Se necesitaría todos estos para que te dejen sin sangre, o sea, 1,2 millones Pero cuánta sangre coge un mosquito, que coge una gota Madre mía, tú, un millón de mosquitos para acabar contigo Pasamos ahora a esta cosa, al goldfish, o sea, los peces Que necesitan 20.000 para matarte, o sea, son bien inofensivos Pero si estuvieran en grupo, pues te revientan, ¿no? Tú, pero ¿qué es esta bola de pez, tío? No sé qué es esto Lo acabo de buscar en Google y son esos pececitos Pero escúchame, como sean tipo esto, igual nos vamos corriendo de aquí Cuidado con el pececito, que si son así de grandes necesitan 10, ¿eh? Y claro, esto es al inicio, pero más adelante vamos a ver Cuáles son los animales más fuertes Porque va a llegar un punto en el que solo necesitarán Uno para acabar con nosotros, o sea, eso va a ser Lo más tocho de todo Tenemos arañas que se necesitan 10.000 A no ser que salga yo corriendo antes, que en ese caso, pues no me pillan, ¿eh? Ya te digo yo a ti que la araña no me pilla porque me voy Me mudo del país Tortugas, 2.000 tortugas, tú imagínate tortugas persiguiéndote Pero que no te alcanza, pero que en cuanto te subas A algo alto, ya no pueden ir contra ti Estas cosas, te pones a jugar al fútbol con ellas O algo, ¿eh? 2.000 tortugas, me parece Demasiado, yo creo, ¿cómo que moscas? 1.500 Si se metieran en tu boca y no te dejaran respirar ¡Ah! Claro, son tantas Que se meten por todos lados, uf, que agobio, ¿eh? Imagínate 1.000 moscas alrededor tuya volando todo el rato Tú me da algo, ¿eh? No, 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 no Yo me voy, yo me voy, y abejas, ah bueno, que abejas se necesitan También 1.000, 1.200, tomarías 1.020 picaduras de abeja para que te derrote Vamos, que si te pican 1.000 abejas, por lo que sea Te pican 1.000 a la vez, sería suficiente para acabar contigo Qué locura, ¿eh? Me parece, me parece un poco demasiado ¿Por qué están las palomas aquí? ¿Cómo que 750? A puro picotado A puro picotado grupal ¡No me estás picoteando! Madre tú, 750 palomas No sé qué impone más respeto, ¿1.000 moscas O 750 palomas contra ti? Fua, no sé, también te digo, le doy así un pum O una paloma que me venga, pero claro, me faltarían 749, entonces claro, me puedo cansar Y espérate que también tenemos gallinas, 500 gallinas Atacándote todas a la vez, pero me pongo a dar patadas Como un loco y no me pilla ninguna, ¿eh? O no sé, también son agresivas las gallinas, pero 500 Sería muy lamentable morir por una gallina, ¿eh? O sea, sería un poco ocurrioso ¡Eh, los cachorritos de amor te matarían, 400! A ver si son cachorritos de, de... No pueden hacer nada, un cachorrito de perro Si son súper monos, además no se pueden mover casi Nada, nada, esto de amor sí me matan O sea, me refiero que como tal, como tal Si no, pues no, o sea, un perro que no sabe ni caminar No me va a hacer nada, depende de cómo sea el cachorrito Pero bueno, ¡eh, gatos! Ah, no, gatitos Tienen dientes y garras filosas, pero ¿son gatos o gatitos? O sea, me refiero, a lo mejor son gatitos Pequeños, como los cachorritos No lo sé, pero si son gatos normales, 300 No, yo creo que menos, porque son 300 gatos Atacándote a la vez, que ya uno Solo impone respeto Imagínate 300 contra ti Que no, que no, no, no puede ser ¡Chihuahuas! ¿Pero qué es esto? Sorprendentemente son bien agresivos Por naturaleza, a mí los chihuahuas dependen Bueno, a ver, yo he visto vídeos de chihuahuas que daban miedo, ¿eh? Que esos perros, algunos tienen una leche Un poco mala, la verdad, y pirañas también 250 pirañas, esta es la cantidad Necesaria para que puedan devorar a un ser humano ¡Qué mal rollo las pirañas, eh! Nunca he visto ninguna Ahora es cuando de repente me baño y sale una del váter Pero nunca había visto una, y la hormiga bala 225, no, 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 si todas ellas Te pican una vez, sería lo único que sentirías Pero a mí me vienen 200 hormigas y me pongo A bailar flamenco y claqué, y me pongo A pisar todas, ¿eh? Que no, 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 esto no me hace nada No sería una batalla real, ¿eh? Porque yo creo que No haría, o sea, es que son hormigas, las puedes pisar fácil Luego tenemos 220 ardillas Bonitas criaturas con dientes afilados Sí que es verdad que son muy ágiles, ¿eh? O sea, sería difícil Combatir contra ellas, pero las ratas No, qué asco la rata, tío Las ratas muerden y te desangrarías hasta quedar Tío, eso, qué asco. Pero te mueres de una enfermedad Antes que desangrado, ¿no? A saber que llevan Las ratas cuando te muerden, ¿eh? No, 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 qué asco Tío, ¿cómo que patos? ¡100 patos! Si todos ellos te arrastraran al lago, podría Podrían orgarse, pero ¿cómo me va a atrapar Un pato, tío? También te digo, los patos son agresivos Si quieren, ¿eh? O sea, un pato impone respeto Imagínate 100, pero a ver, de ahí a que Me tiren hacia el lago, pues hombre, no mucho A no ser que sean los patos de historias corrientes, ahí ya sería otra historia Claro, es que todo depende, ¿eh? Es que depende De qué patos sean, porque si no... ¿Qué es esto? Pingüinos Kowalski análisis. A ver, si son los pingüinos De Madagascar, eh, con los cuatro ya Destrozan a un ser humano. Ahora, si no, 95 Pingüinos, se podrían bajar fácil, ¿no? O sea, a ti te vienen a pelear 95 pingüinos Y te pones ahí a dar puñetados, yo creo que los puedes Te los puedes quitar, ¿no? A ver, también es verdad que no he visto Un pingüino en la vida real, entonces no sé cómo imponer Respeto o cómo es de grande, pero yo creo que Le das unas patadas a varios y los tumbas, ¿eh? Porque es que son también muy patosos, entonces Por ahí puedes tirar. No, avispas, no, 80 ¡80! ¡Qué pocas! Pensaba que iban a ser más Y atacarían a la vez varias veces. No, no, contra esto No puedes hacer nada. O sea, das un puñetazo al aire No das a ninguna y te pican 30 al brazo y ya Nada, nada, vas fuera, vas fuera. Todo lo que sea pequeño y ágil Que no puedas hacerle nada, no puedes Es que no puedes combatir contra las avispas, por ejemplo ¿Qué? Ancianos De 100 años. 75 para matarte Son muy débiles en este punto. Igualmente Deberías tener cuidado. Cuidado con el bastón No, pues si me hacen así, pum. A ver, esto depende Del estado del abuelete. Tampoco me gustaría Enfrentarme a ellos porque, a ver, da un poco de penita ¿No? Y los conejos tampoco. 70 Son ágiles y difíciles de atrapar. A ver si se te suben A las piernas y empiezan a morderte. Igual te pueden hacer algo Pero 70, ¿eh? Igualmente fijaros que vamos bajando Poco a poco porque cada vez van a ser oponentes Más fuertes. Y tenemos ahora murciélagos 55. Creo que se sabe que se Necesitó uno solo para dañar todo eso 2020. Vale, claro, sí. Entendí la referencia, ¿eh? Hizo uno solo para acabar con la humanidad Eso fue increíble. Y luego 50 niños de 5 A ver. Dice, claro, podrías manejar A 10 o quizás 20, pero 50 de ellos Imposible. Mmm... A ver A ver, es que son niños, tío O sea, yo creo que le haces así, ¿no? Y le tiras al suelo. Igual podrían ganar porque te puedes Cansar de estar enfrentándote contra uno y contra otro Porque, a ver, escúchame. Yo he tenido hermanos pequeños Y mi hermano pequeño con 5 años era una Bala que era imparable. Entonces depende de los Niños también, ¿eh? Pero igualmente habría que ver la situación Porque es que no sé yo si se podría ganar a eso Son demasiados también. Y mira, gatos Ahora sí. 40 gatos. Lo de antes eran gatitos Pequeños. Peor si eres alérgico 40 sí me cuadra más que puedan acabar contigo Porque lo de antes me parecían demasiados, pero 40 gatos, vamos, a un ser humano No se lo pueden hacer. Son muy ágiles, te arañan, te Te pueden morder. Nada, nada, nada. Cuando estás enfrentándote A 2, tienes a 30 por atrás, es imposible Enfrentarse a eso. Es que la cosa es que son Demasiados porque, claro, contra un gato solo no pasa Nada. Pero cuando son 40 o 22 Erizos. En grupo y siendo agresivos podrían Derribarte. Pero a ver si el erizo, o sea, si yo no me Alejo. Vamos a ver. El erizo casi no se mueve Y yo me voy corriendo. O les tiro piedras o algo No sé yo si 22. Yo creo que me... Vamos a ver Que son 22 erizos, que tampoco son tantos, ¿eh? O sea, a ver, no sé cómo podría acabar Con ellos, pero no creo que sea tan difícil Es lo que sí. Bueno, los cerdos. Los dientes de los cerdos Son más filosos de lo que crees. A ver Sí que verá que un cerdo es grande, ¿eh? Un cerdo se te Avalancha y cuidado. Ahora, si son 20 Podrían acabar con un ser Humano. Puede ser. No lo sé, ¿eh? No lo sé Estarían... Es que depende de cómo te enfrentes También. ¡Ojo! ¡De 10 años! ¡19! Buah, con niños de 10 años cambia la cosa, ¿eh? Porque los de 5 al final, pues hombre, tienen problemas Un poco para caminar si les apetece. Pero niños De 10 años ya tienen más fuerza. Igualmente 19... Yo creo que... Yo creo que No podrían, ¿eh? Es que, tío, son niños de 10 años Son 10... No, es que a la primera que le des Al primero, el resto se asustan. No, 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 no Yo creo que no podrían, ¿eh? Es que no lo sé. Tampoco Tampoco me he visto en la situación, ¿sabes? Pero yo creo que no podrían Igual que los niños de 5 años. Es que tampoco Creo que sea tan difícil. Luego 17 Perezosos. Pero vamos a ver. Yo el perezoso lo doy Una bofetada y cuando quiera reaccionar ya Está fuera. O sea, para pararme de golpe tendría que hacer Así, súper lento, ¿sabes? No podría Te los haces fácil a los perezosos. Ahora, si te pillan Cuidado, si te pillan estás fuera. Pero son muy lentos Yo no creo... O sea, puedes atacar rápido y ya está ¿Sabes? Uy, las tarántulas. 17 tarántulas Pero las puedes pisar, ¿no? Aunque qué asco Te imaginas... No me gustaría eso, ¿eh? Al igual que los escorpiones. A esto no lo puedes Pisar, ¿eh? Que te clava el aguijón por abajo Mientras más pequeños sean sus pintas, mayores La potencia del veneno. Ahora no sabía esto Con 13 podrían acabar contigo. A ver, imagino que esto Es una situación en la que no te puedas defender mucho ¿No? Porque realmente con que tiras una piedra encima de ellos Pues ya te las he hecho, ¿no? Luego las cabras. Tienen cuernos. Bueno, tienen En cuernos. Solo 12 podría ser. Las cabras Son agresivas. Si les apetece, son muy Agresivas, ¿eh? Podrían acabar contigo perfectamente Y luego 11 mapaches. Mapaches Rocket de Guardianes de la Galaxia sería suficiente Para acabarnos. A ver, eso sí. Pero 11 mapaches Pero escúchame que le das una pata y sale volando el bicho Me va a matar a un mapache, tío Que son tan agresivos los mapaches. Tenemos ahora Avispas asesinas. Una avispa asesina puede matar A 40 abejas en un minuto. ¿Cómo que 40 en un Minuto? ¿Qué dices? Solo harían falta 10 para Acabar contigo. A ver, yo no lo dudo tampoco Porque estos bichos en la vida real, tú imagínate Y tener a 10 volando a tu alrededor, acaban contigo Fácil. O sea, si te pican, acaban contigo Fácil. Al igual que las serpientes. 9 para acabar contigo 9 serpientes. Igual menos, ¿no? Depende del veneno de las serpientes y si te pillan O no. También tenemos demonio de Tasmania que son 8. El demonio de Tasmania es esto Mmm... Qué bicho más raro, ¿eh? La verdad que no sé mucho de estas cosas, pero con 8 Bastarían para acabar contigo. No sé yo Bueno, igual sí, ¿eh? Y los buitres 6, tío Pasamos ya a 5 además Monos. Son inteligentes y ágiles. A ver, los Monos... Cuidado. Que son fuertes 5 monos para acabar con una persona Al igual que caimanes. O sea, estos son cocodrilos O sea, no son cocodrilos, pero casi lo mismo. Dice Les ganas corriendo en tierra, pero si hubieran 5 y te acorralan Claro, eso es verdad, ¿eh? Pues yo haría una cosa Me quitaría la camiseta, la lanzo en la boca de uno Para que lo muerda y cuando muerda Ahí le salto por encima, ¿sabéis? Haría una técnica De escape ahí para intentar liberarme de ellos Pero aún así, si me toque enfrentar a ellos Acabarían conmigo porque, tío, son caimanes que son fuertes Como te pillan un brazo. Luego, gente de 60 años ¿Cómo que 5? Serán viejos Pero son sabios y tampoco tan débiles A ver, 60 años, no te creas que es tanto, ¿eh? O sea, 60 años son Son personas que aún tienen fuerza. Me refiero, antes Han puesto abuelitos de 100 años que, pues hombre Les costará más. Pero 60 años te pueden Zurrar bien, ¿eh? O sea, me lo creas. 5 pueden Acabar contigo. O sea, te diría que sí porque 60 años no es tanto. Tenemos a Perri el ornitorrinco ahora. Harían falta 4 Y poseen veneno en sus patas traseras Lo que les haría una patada asesina. Daría miedo, ¿eh? No te podrías acercar a ellos por si te dan con Sin querer la patada atrás. Luego tenemos elefantes Bebé. Eh, bebé. 4. Un elefante Adulto fácilmente te mataría como también 4 A ver, es que un elefante bebé Igual mide como un ser humano Más que un ser humano, ¿eh? Depende de cómo sea El elefante bebé como tal. Igual tiene un año, no sé Por ahí. Pero 4 podrían acabar contigo. Son A ver, son animales muy pesados también. ¿Cómo que 3 vacas? Una estampida de ellas puede ser tu fin A ver, en verdad sí, ¿eh? La vaca es grande La vaca es grande y pueden acabar 3 fácilmente Es que no puedes luchar contra esto. Tú que son 3 vacas Sé que cuando estás enfrentándote a una te aparece Otra por atrás. Ahora tenemos 3 pulpos Pero claro, si estamos en tierra No me hace nada el pulpo. O sea, le piso la cabeza como si Fuera un champiñón del Mario Bros. Pero si estamos en agua Voy fuera. O sea, me tiran para atrás Me tiran para abajo. Los pulpos pueden acabar contigo Fácilmente si estás en el agua, pero vamos, de sobra Además. Y lobos ponen 2, no 1 O sea, tú puedes acabar con un lobo O sea, si viene un lobo a por ti, te lo puedes cargar Imagino que 2 es como que no puedes enfrentarte A 2 porque mientras estás peleando con uno te aparece El otro por el otro lado y no puedes acabar con ellos Y el canguro. Escúchame, los canguros Están rectos. No es broma al canguro. Le das así En la cabeza y ya le aturdes O sea, yo creo que los canguros de verdad no son tan difíciles De acabar con ellos o no lo sé Porque aunque imponga respeto, no sé si son tan ágiles Como para esquivar un puño, ¿sabes? Igual esto sí me lo podría hacer 2 canguros O sea, si soy rápido y fuerte en el momento Sí podría hacérmelos yo creo. Ah, chimpancé no Chimpancé no. Porque estos tienen unos brazos enormes Y te hacen así en la cara como si fueras un platillo Y te pueden destrozar también, ¿eh? Con 2 harían falta. Y luego tenemos 1, ¿eh? Vamos a ver cuántos animales solo harían falta 1 para acabar contigo. La cobra real Normal porque solo toma 20 minutos para que el veneno Te ponga fatal. Una cobra real y podrías Bueno, 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 escúchame. También te digo Enfréntete tú a eso. Y el dragón de cómodo igual El dragón de cómodo también impone mucho respeto Y el león. Bueno, el león ni te digo Pone además muy evidente. O sea, no hay explicación Contra un león como mucho puedes cantarle Una canción si te apetece. En plan, mientras viene a por ti Te puedes poner a cantar una canción aleatoria Que no puedes hacer nada. O sea, es un león Es un bicharraco. ¿Cómo? ¿Extraterrestres Es lo último? Y pone un número que no sabemos ¿Quién sabe? ¿Te imaginas que de repente Pone 0,5? En plan, súper raro porque son Tan raros que no los entendemos. Tendríamos que vernos En la situación, sobre todo, de todo lo que hemos visto Para ver si es verdad o no. Porque hay algunas cosas Que yo creo que sí que podríamos vencer porque no creo Que sea tan difícil. Igualmente ponme por los comentarios A quiénes podrías vencer tú. Yo dejo el vídeo Por aquí. Dejar un like y suscribiros al canal con la campanita Si os ha gustado. Así que nada, este ha sido el vídeo De hoy y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!